Yeah, man Gracias le doy a mí yo, yeah Por el talento que me dio Y a mi madre que al mundo me trajo Bendiciones pa' mi padre que nunca me abandonó Bendiciones pa' mi padre que nunca Gracias le doy a mí yo, yeah Por el talento que me dio Y a mi madre que al mundo me trajo Bendiciones pa' mi padre que nunca me abandonó Yeah, yeah, yo Solo ejemplo de superación No te rindas, tú puedes llegar Hazlo con Dios en tu corazón Y llevo a tu madre a todo dar Verás como el camino se abrirá Y la bendición de ti llegará Nunca te canse de caminar Si tú pensaste lo voy a parar Gracias le doy a ese que me confió Y al pana que de odio se llenó Mucha gente criticaron pero eso no me afectó Gracias a Dios coroname y vamos atrás de los millones Me quieren muy mal eso ya yo lo sé No me van a parar siempre yo seguiré El de arriba me bendice porque aquí no hay más la fe y la humildad No te rindas, tú puedes llegar a ti que me crié Mi Dios, mucha gente no me quieren ver llegar Se pone su careta pa' decir que me apoyan Pero yo estoy claro de cuáles son los real Tengo el apoyo de mi familia y con eso me basta Gracias le doy a mi yo, yeah Por el talento que me dio Y a mi madre que al mundo me trajo Bendiciones pa' mi padre que nunca me abandonó Bendiciones pa' mi padre que nunca me abandonó Bendiciones pa' mi padre que nunca Gracias le doy a mi yo, yeah Por el talento que me dio Y a mi madre que al mundo me trajo Yo no crecí con mi padre Pero que Dios me lo bendiga Hey, jeje, GLB Oye, compay Me traiga vida y esperanza No importa la situación, mi loco Valora a tu madre y a tu padre Real, real Ya big up to my real G, te conecto Ya one Kelvin brother